Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Leyendas Pokémon Arceos Espero que este sí sea el último Vamos a terminar las vías solitarias Que nos saltaron inesperadamente después de completar la de Magikarp Y vamos a ver estos Pokémon que son Roseray, Cleaur, Lilligan, Warpel y Kriketo Estos tragos tengo por encima de 60 Lilligan lo tengo más porque básicamente He empezado con el Lilligan que ya tenía más nivel Warpel y Kriketo están 53-51 Paso ya de esperar más Con los carámelos que vaya consiguiendo ahora del resto Iré subiéndolos de nivel De todas formas es que no sé qué combate no vamos a encontrar Me da a mí que va a ser combates estilo Magikarp Porque no aprende movimientos, tampoco les puedo enseñar ninguno Warpel tiene Picotazo venenoso y Placaje Y Kriketo tiene Placaje y Absorber Yo no sé qué voy a poder hacer con estos dos sinceramente Con los otros tres, pues va a depender de lo que nos encontremos Pero en principio los llevo bien preparados para combatir Vamos a la vía solitaria Sí, acepto el desafío Vale, tengo que cambiar el equipo Vamos a quitar de aquí Bueno, Rosary no, espérate Vamos a quitar a Typlosion Se ha quitado a Typlosion que lo llevaba aquí para ir subiendo de nivel al resto Lilligan, tenemos a Warpel y tenemos a Kriketo Son los últimos, no sé si son los últimos ¿Qué combate nos vamos a encontrar? No tengo ni idea Vamos Con Rosary del primero, chicos Muy bien, Rosary está listo para aprender la vía solitaria Toda máquina No sé cómo me voy a encontrar, eh Staraptor Rosary contra Starlevia Rosary contra Staraptor Vale, esto va a ser una tocada de huevos increíble ¿Y a qué nivel? Ah, y al 80 Y al 80 Vale, esto está perdido Esto está perdido Muy emocionada Esto está perdido Esto está perdido Vale, lo he envenenado Por ahí igual podemos hacer algo Con la carga tóxica Porque la carga tóxica ahora en principio hace daño doble 65 por 2 Son 130 No se le está, por favor Lo mato de otra Si no me he matado de un golpe Pero es que si me mata Gio Impacto Ojo que no es un Ojo que no es un ataque volador Pero es que me mata igual Pero es que me mata igual Quiero volver a intentarlo Eh No sin mejorar al Rosary No sin mejorar al Rosary Vale ¿Quién le vamos a mejorar al Rosary? Todo saludo Eh Defensa física Velocidad Yo creo que no va a valer de mucho Y le voy a subir ataque físico Para la puya nociva Y el ataque especial Para la carga tóxica Claro, yo creo que aquí la idea es A ver Rosary ¿Podemos enseñar algún movimiento? Eh Yo que sé Algo que no sea eficaz aquí Yo creo que no Bueno, es verdad Tenemos la bomba lodo Claro, igual que con el Rosary Le podemos enseñar la bomba lodo Claro, sí Le voy a enseñar la bomba lodo Mejor que Mejor que la puya nociva Claro Mejor que la puya nociva Eh 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 Aquí Aquí, aquí Que me estoy perdiendo ya Bomba lodo Le vamos a quitar la puya nociva Vale Y ahora tenemos que Vamos a hacer que la domine Y estaría bien que la dominase Estaría bien Y tengo sevillas de estas dominio de sobra Así que Que me domine la bomba lodo Y con eso Pues bueno Pues yo creo que lo llevaremos Más o menos bien Me saca 20 niveles El Staraptor Hay que tenerlo en cuenta Si el Staraptor Si el Staraptor En turno 1 Decide hacerme Un estilo fuerte De Higa Impacto Como me había hecho antes Me lo va a matar Me lo va a matar Porque por mucho que le haya subido El punto de salud Y la defensa física Creo que no voy a aguantarlo No, pues sí Venga Vamos al lío Vamos a probar otra vez Si ya esto no funciona Pues si ya esto no funciona Pues voy a tener que subir De nivel a Rosary Es que es lo que digo Si al Staraptor Le da por atacarme Y si al Staraptor Le da por hacer Me Higa Impacto Fuerte En turno 1 No tengo nada que hacer Vamos a ver Respiro Menos mal que está Con la tontería del respiro Menos mal que está Con la tontería del respiro Vale Vamos con un golo Vale Envenenamos Respiro A ver ¿Lo mata una carga tóxica fuerte? Yo creo que no Vale Pero la carga tóxica ahora Hace más daño que la bomba lodo Vale Aquí está la clave del combate Vale Ojo Ojo ¿Lo aguantamos o qué? Vamos Vamos Vale Vale Pues ya está Ahora sí Vale Me he hecho el combate Porque no me he hecho estilo fuerte Si me hubiese hecho estilo fuerte Me he matado Esto ya habría sido cuestión De ir probando y probando Hasta que al Staractor Le hubiese dado Por no hacerme el estilo fuerte Como ha sido En este caso Vale Perfecto Combate Rosary que sube de nivel Y todos contentos Perfecto La entrada de la Pokédex Es Rosary Venga Tres caramelos Experiencia él Eso no va a venir muy bien Para Eh Bueno Va a venir muy bien Pues para lo que Para Pues si hay que subir de nivel Al Warpel y al Kriketoth Que es que no sé Qué tipo de combate Me va a encontrar ahí Vale Vamos ahora con Kiago Vamos con Kiago Y vamos a ir más rápido Porque claro No estoy saliéndome del juego Cada vez que pierdo Como estaba haciendo ya antes El gilipollas Muy bien Kiago no está listo Para perder Lo voy a solitario Todo máquina Todo máquina que vamos Abreos Pudra No llevo nada De tipo lucha No llevo nada De tipo lucha Al 84 Ah y encima Hace retracción Para subirse a la defensa Bueno 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 Se sube la defensa Y se queda oculto Vale Todo es Todo es débil Todo es débil Vale Tengo que señalar a Bocajarro No sé si Me da el combate ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Necesito salgo Vamos a señalarle algo A ver Golpe roca No Golpe roca A mí que no Lancha roca Ocila Y perrayo No No Ah que no puede Prender la Bocajarro Espera 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 A mí me suena que sí Probablemente es un movimiento Que ya conoce Vale Es un movimiento Que ya conoce la Bocajarro Voy a quitarle De impacto ¿Cómo nos podemos hacer esto? Pues Pinta difícil Quizá la Danza de Espada Estaría interesante Quizá la Danza de Espada Estaría interesante Quizá Kudra al 84 Kudra al 84 Vamos a subir Vale Vamos a subir los puntos de salud Vale Vamos a subir la defensa física Vamos a subir el ataque físico Y yo creo que tampoco hay que subir mucho más Porque este parece que no va a atacar Voy a subir la velocidad Por si No sé Lo mismo el Kudra Es lentísimo He tenido un Kudra Pero no lo recuerdo ahora mismo Valores de Valores de velocidad Del Kudra Tenemos aquí Tres caras menos experiencia No voy a gastarlo Yo creo que más o menos Todos los juguetes Los hemos hecho con los Pokémon Al 60 Quitando al del Magical Pero ahora La Cleavor es mejor que antes Y tenemos el Leago Cajarro Yo creo que la clave va a ser Es que Kudra tiene unas defensas increíbles Es que Kudra tiene unas defensas increíbles Aunque Leago Cajarro No voy a matarlo Es que no voy a matarlo Y me han dado con un Cabeza de Hierro Normal Ni siquiera me ha hecho un estilo fuerte Este combate me parece jodido Me parece muy jodido esto Me parece muy jodido esto Me lanzo a espada en estilo rápido No voy a hacer que ataque antes A ver Retracción Decide esconderse el Kudra Encima de que tiene buenas defensas Coge y se las sube Voy con la Boca Cajarro Me baja la defensa Me voy a matar ¿Cómo se supone que me ha vallado este combate, tío? No puedo hacerme ese combate Por el golpe roca Igual podemos hacer algo ¿Golpe roca qué puede hacer? Puede bajar la defensa del 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 objetivo Vamos a tirar por ahí, ¿o qué? Podemos aprender también paz mental Vale, espérate Voy a ponerle paz mental En lugar de En lugar de la danza de espada Hostia, pero es jodido esto Es muy jodido esto Es muy jodido esto Es jodidísimo esto Vale, vamos a enseñar Golpe roca Ahora mismo tijera X Y le vamos a quitar el La danza de espada Voy a dejar el alchazo petreo Que bueno, puede hacer daño residual y tal A ver, yo creo que la clave va a ser Meter paz mental turno 1 Vamos a tirar el combate Vamos a tirar el combate Pero esto es jodido Esto es muy jodido Sin subirlo de ese nivel Es muy jodido Es que me saca 24 niveles, tío Es que me saca 24 24 niveles Es que me saca 24 niveles Hostias Hostias, chaval Vaya combatito Vaya combatito Vaya combatito Vale Paz mental Y voy a tirarle golpe roca A intentar bajarle la defensa Y claro, la defensa se la va a subir Con retracción Retracción turno 1 Esto es No me digas que haciendo estilo rápido Me va a atacar dos veces No, ya es lo que me faltaba Ya es lo que me faltaba ¿Me va a hacer dos golpes? ¿En este turno? Oye, esto es una broma A ver ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? Me hace estilo rápido Y me golpea dos veces Yo flipo Le bajo la defensa Retracción Vale, pero no me vas a golpear dos veces otra vez ¿No? Porque es que ya Entonces ya sí que es imposible Sí que es imposible Si me vuelves a golpear dos veces No, me golpea dos Golpe roca Bájale, bájale Vale, bajo con la defensa ¿Qué me haces? Cabeza de hierro Me mata Voy a volver a intentarlo Si no me hace estilo rápido De retracción En el turno 1 Igual podemos hacer algo Si no me hace estilo rápido De retracción En el turno 1 Igual podemos hacer algo A ver Segundo intento Por favor, no me das estilo rápido Por favor, no me das estilo rápido Vas mental Vas mental No me das estilo rápido Por favor Tío, el cleavo lo ha aumentado Defensivo también Tío, no puedo Si hace esto no puedo Si hace esto no puedo Si hace esto voy a perder otra vez Exactamente igual que antes No sé qué haga el gilipollas Si no me ataque Pero dudo que eso ocurra Esto es un canteo Esto es un canteo Ah, y ahora encima No lo he bajado a defensa Bueno, espérate ¿Otra vez? Venga, atácame a 80 veces Atácame a 80 veces ¿Sabes? Atácame a 80 veces No, no quiero volver a intentar No quiero volver a intentarlo A ver Como mucho me queda Como mucho me queda ya Así como última opción ya Ponerle la última mejora Ponerle la mejora ya De nivel de esfuerzo 10 Y ya está Y no sé, tío Y la naturaleza ¿Se la puedo cambiar? Pues no sé ¿Puedo cambiarle la naturaleza? ¿Qué tienes ahora? Alto en defensa especial Bajo en defensa física La naturaleza esta es una mierda La naturaleza esta es una mierda Pero tampoco sé Qué mentas tengo, tío A ver Qué mentas tengo por aquí Tío, esto me parece Me parece una locura Aumenta con más facilidad Su ataque especial En detenimiento de su ataque No Aumenta con más facilidad Su ataque en detenimiento De su ataque especial Pero eso estaría mejor Sí, vamos a sacar esta menta Sacar esta menta Se la vamos a dar al Cleabor Sí, podría alterar las características Lo sé Venga, ha cambiado De ido a la menta firme Y ahora pues tiene 357 en ataque físico Y 260 en defensa física Pero es mejor que antes Es mejor que antes Le he puesto además El nivel de esfuerzo en 10 Vamos a probar una más Probar una más Y si no, pues A ver qué hacemos No contaba con ese estornudo Vale, sí, sí Aceptamos con Cleabor Venga, vamos con Cleabor Con 3 de Gudra Nivel 84 Que encima tiene una velocidad De Gudra Que bueno No sé yo qué velocidad tiene No sé yo qué velocidad tiene Respecto a Cleabor Pero a la que me mete Un estilo rápido Me hace dos golpes Pues aquí yo no puedo hacer O sea que yo no No puedo hacer Vamos estilo rápido Y da absolutamente igual Vamos con Plast Mental Si me hace estilo rápido Poco voy a tener que hacer ¿Por qué? ¿Por qué al principio No me hacía el estilo rápido Y ahora sí me lo hace, tío? ¿Por qué? El primer intento que he hecho No me ha hecho el estilo rápido De retracción Y no me ha hecho dos golpes En el primer turn Avalancha Bueno, ojo que la avalancha Me ha quitado menos No se acuento De qué ha hecho la avalancha Golpe roca Bájale la defensa Bájale la defensa Bájale, bájale No le baja la defensa, tío Vete a Draco Se baja su ataque Ya no está oculto Su defensiva vuelve a la normalidad Ya, vale Tiro una bocajarro fuerte Es que yo creo que tampoco Voy a tener mucho más Con la vida que me queda Con la vida que me queda No me queda opción más Mucho más Uno va a cojarro fuerte No lo voy a matar No lo voy a matar El tío soy eso Si le hubiésemos bajado La defensa Lo mejor, tío Si le hubiésemos bajado La defensa Lo mejor, eh Si le hubiésemos bajado La defensa Con el golpe roca Lo mejor, eh A ver Se ha quedado en amarillo Se ha quedado en amarillo Vamos a intentar Una vez más Vamos a hacer Un último intento Y si no Pues habrá que subirla Habrá que subirla Hasta el 70 por lo menos Hasta el 70 por lo menos Qué pereza Qué pereza me está dando Esto de Gudra, eh Qué pereza me está dando Este combate de Gudra, eh Saca 24 niveles, tío Es que qué pereza Por favor No me das estilo rápido Esto al final Los movimientos que hace Parece que son aleatorios Nada Que sí lo hace Que sí lo hace Venga, házmelo Házmelo, venga Y hazme ahora dos golpes Y venga Méteme ahora el cabezazo de hierro Y ya está La cabeza de hierro Me quita más de la mitad de la vida Y me mata así en el siguiente turn Pues no, mira Me ha estado comentando algo Qué barbaridad Que me ha hecho un crítico Que me ha hecho un crítico Con dos huevos Me ha hecho un crítico Con dos huevos Ah, y le falló golpe a roca Madre de Dios Madre de Dios No hacía falta el estilo fuerte No hacía falta el estilo fuerte Ya con el crítico de antes Y con la frente falla Yo un golpe Ya íbamos Íbamos ya Perfecto, oscura Íbamos ya perfecto Madre mía No sé qué hacer No sé si intentar Los siguientes No sé si intentar Los siguientes, tío Más mental Último intento, eh Último intento Si no, pues Intentaré con otros, tío Y conseguiré caramelo de experiencia Para poder hacer después El de El de Cleavor Es que Goodra Es un Pokémon muy bueno, tío Es que no entiendo este Este combate Yo no lo entiendo mucho La verdad Parece que está rotísimo esto O no me ha hecho crítico Me mata de otro No me mata de otro documentador Algo, eh Y menos con la defensa bajada O con el ataque bajado Perdón No, pero yo no puedo estar fallando ataques Es que yo no puedo estar fallando ataques, tío Es que si yo fallo ataques No hay nada que hacer No hay nada que hacer, tío Si yo fallo ataques No hay nada que hacer, tío Si yo fallo ataques No hay nada que hacer, tío La defensiva vuelve a la normalidad Pero es que Pero es que he fallado Golpe roca de antes ¿Le bajamos la defensiva? Es que tampoco le bajamos la defensiva Es que tampoco le bajamos la defensiva, tío Es que tampoco le bajamos la defensiva Y me vuelvo a hacer un crítico Es que Es que esto es una broma, chicos Es que esto es una broma Nada, 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 nada No, 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 no. Cuidamos. No has combatido nada mal, dice. Es que no puedo ganar este combate. No puedo. Eh... déjame cambiar el Pokémon. Ya, chicos. Eh... esto lo intentaremos después. Vamos a hacer el de Lyriac. Lo estaba intentando hacer en orden, pero... Vamos con Lyriac. A toda máquina. A ver qué nos pone delante un volador, ¿no? Venga, ¿quién es el volador? Volador y psíquico. Volador y psíquico. Volador y psíquico. Y al 80. No tengo nada que hacer, eh. No tengo nada que hacer porque los movimientos que tengo son... son poco eficaces. No tengo nada que hacer. De hecho, el puño de renaje es débil por 4. Y el golpe aéreo me mete un por 4. Y el alaural me mete un por 2. No, o alaural es... es volador también. Sí, parece que es volador también. ¿Quiero volver a intentarlo? No, no quiero volver a intentarlo. Me voy a pegar un tiro. Me voy a pegar un tiro para conseguir esto, eh. Yo voy a pegar un tiro para conseguir esto. A ver, Lyriac, ¿qué podemos aprender? Psíquico volador. Eh, no puedo... De aquí no puedo aprender nada útil. De aquí no puedo aprender nada útil. Dime que conoces ya algún movimiento útil. No. No, esto es una mierda, tío. La puya nociva. Voy a conseguir la puya nociva. Lo mejor que puedo hacerle es puya nociva. Lo mejor que puedo hacerle es puya nociva. Tío, bueno, la puya nociva. Voy a dar a que dominase la puya nociva. No, no dominen la puya nociva. Si le veo poca... Le veo yo poco a esto, eh. Le veo poquísima esperanza a esto. A ver, voy a quitar el puño de arenaje, que es una tontería. Tenemos la danza triunfal, que nos va a permitir subir ataque y defensa, pero bueno, ya habéis visto lo que aguanta aún subiendo ataque y defensa. Cuanta una mierda. ¿Puedes dominar la puya nociva? Sí. Que la domine, que la domine. Sí, dominarla. Dominarla. Eh... Pero buena recuperación. A ver, si vamos metiendo estilos rápidos, igual podemos hacer alguna cosa. Tampoco sé qué velocidad tiene Graviari. Yo sinceramente dudo que con el estilo rápido pueda hacerle dos golpes. Sinceramente lo dudo bastante. Sinceramente lo dudo bastante. Pero no sé. No nos queda otra que probar, ¿no? Probar y en algún punto lo conseguiremos, ¿no? O no. O no, porque con el Cleaur y el Woodra hemos visto que no. A ver... Graviari, al 80. Nada, esto... El estilo rápido no nos va a llevar a nada. Eso sí, si hace el estilo rápido al otro, ahí seguro que ataca antes, ¿eh? Segurísimo. 100%. De hecho, antes lo ha hecho. Antes lo ha hecho. Es que antes no me ha dejado ni atacar, ¿no? Es que antes creo que ni siquiera he atacado. Tendría que haberme subido las características también. Tendría que haberme subido las características. Es que me mata y no me da tiempo de hacer nada, ¿eh? Me mata con la defensa subida, ¿eh? Con la defensa subida que tengo, ¿eh? Con la defensa subida que tengo, me mata. Como si nada. ¿Cómo que no, actor? Ahora, es esto, vale, joder. Eh... Vale, vamos a subir. Vamos a subir punto de salud. Vamos a subir ataque físico. Vamos a subir defensa física. ¿El alaural es especial? No lo sé. Mira, por si acaso, tengo... Tengo rocas estas de sobra. Piedras. Eh... Lo dejamos así. Incluso le vamos a meter el décimo, ¿eh? Le vamos a meter el décimo. Menos en el ataque especial. Que no lo voy a utilizar. Le vamos a poner... Todo en diez. Vale, a ver, Lilligan es mejor Pokémon ahora. ¿Va a aguantar? No sé si va a aguantar. Vamos a... Bueno. Vamos a probar si aguanta. ¿Que no aguanta? Pues entonces... Eh... No nos queda la otra que subirlo de nivel, al igual que el Cleavor. Cleavor ya. Hemos llegado a un punto en el que... O lo subo de nivel o no hay nada que hacer. ¿Lilligan va a llegar al punto de o lo subo de nivel o no hay nada que hacer? Pues espero que no. Pero no lo sé. Vamos. Lilligan 66. Ahora con las defesas... Al máximo de lo que lo puede tener a este nivel. La velocidad también al máximo. Dancia triunfal. Si hago dancia triunfal en estilo rápido, ¿qué pasa? Pues sinceramente, no creo que pase nada. Va a pasar que el Braviar iba a hacer estilo rápido y me va a atacar dos veces igual. Probablemente. Muy probable que ocurra eso. Para la ofensiva, la ofensiva aumenta. Y adoptamos una postura fuerte para el siguiente golpe. Golpe aéreo. Me quita la barbaridad. Vale, pero no me hace nada raro. Vale, si le hago una puña nociva en estilo rápido, después de dos turnos de Braviary, atacaré dos veces seguidas. ¿Qué pasa? Que no voy a llegar a ese turno vivo. Si hago un estilo fuerte, aquí dice que no va a pasar nada. Que el Braviary no va a tener dos turnos. Pero todos sabemos que sí. Que sí los va a tener. Puña nociva. Envenenamos. Habría sido clave. Habría sido bastante clave. Vale, recuperación en estilo rápido. Espero que me llegue lo suficiente como para aguantarle un golpe... Puf, ahí ahí va a estar, eh. Ahí ahí va a estar, eh. Ah, pero espérate, que es que ahora me bajan las defensas, claro. Tengo que hacer otra vez tanto triunfal porque si no me matan. Si uno puede llegar a nociva fuerte, puede ser que lo mate. Necesito aguantar el golpe. No. No porque me he hecho estilo fuerte. No porque me he hecho estilo fuerte. No ha estado mal, eh. No ha estado mal. Voy a volver a intentarlo, eh. Vamos a volver a intentarlo. No lo he visto mal, eh. No lo he visto mal. Creo que hay posibilidades, eh. Creo que hay posibilidades. Pero si Braviary no me llega a meter en estilo fuerte, había posibilidades. Claramente. Vale. A combatir, sí. A combatir, vale. La clave es hacerle estilo rápido todo lo que pueda, eh. Todo lo que pueda para mantenerle el ritmo, la velocidad del Braviary. Para que no me haga dos golpes seguidos. Vale. Tuvimos ofensiva defensiva, esto es claro. Ahora Braviary que hace golpe aéreo. Le aguanto otro golpe aéreo. Pero podría recuperarme. Voy a recuperarme. Y estoy ganando velocidad para después. Vale. Vale. 231. Buah, tío. Se me ha ido. Claro, es que ahora se me han ido las subidas. Claro. Y aquí que era el punto a lo mejor de atacar. No va a ser el punto de atacar porque tengo que hacer la danza de triunfal otra vez. Claro, es que si voy a base de recuperarme, recuperarme, recuperarme. Va a haber un punto en el que no va a valer de nada, eh. Golpe aéreo. Es que tengo que atacar. A ver, en algún momento tengo que atacar. En algún momento tengo que atacar. ¿Ya toco ahora a Braviary y me mata? Yo creo que no. Si me hace estilo fuerte, sí. Si me hace estilo fuerte, sí. A ver, es que es difícil de jugarlo esto. Es difícil de jugarlo esto. Es difícil de jugarlo con esta diferencia de nivel, tío. Voy a hacer último intento, ¿vale? Último intento. Y si no, pues, oye, apuntamos. Lilligan también, otro que hay que subir de nivel porque si no es imposible hacer esto. Vale, el tema de recuperaciones... Es verdad que he adelantado turnos, pero no ha salido rentable. No ha salido rentable luego de adelantar turnos. Porque al final he perdido la danza triunfal y he tenido que recuperar esa danza triunfal. Tengo que atacar mientras esté la danza triunfal activa, si no, no tiene sentido. De hecho, la danza triunfal debe estar siempre activa. Y tengo que aprovechar para golpear cuando tengo la postura fuerte. Tengo que aprovechar para golpear ahora. Pero es que tengo que aprovechar para golpear ahora. Vale, envenenamos. Eso es interesante. Golpe aéreo. Vale, me va a dejar con vida. Vale, y ahora necesito recuperarme. Ahora necesito recuperarme. Una recuperación normal. Sin estilo rápido ni nada. ¿Cuánto voy a recuperar esto? 194. Vale, no me mata de uno normal, de un fuerte, no lo sé si me mata. Adiós, pierdo la subida. Y encima me hace estilo fuerte. Ah, me rindo. Me rindo. Me rindo. Espérate, yo acabo de hacer una recuperación cuando podría haber matado al Braviary. Espérate porque me acaba de... Me parece que acabo de hacer gilipollas. Estaba el Braviary en amarillo a mitad de vida y yo me he puesto a hacer una recuperación. Espérate, 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 espérate. Estaba el Braviary en amarillo a mitad de vida y yo me he puesto a hacer una recuperación. ¿Estos gilipollas? No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Tenía el combate y ganado. Tenía el combate y ganado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tenía el combate y ganado. Tenía el combate y ganado. ¿Qué estoy haciendo? Vale, vale, espérate, espérate porque tengo un combate y ganado. Que acabo de hacer antes. No me he enterado de la película, eh. No me he enterado de la película. No me he enterado de la película. Voy a goce y va. Antes es verdad que he ido perdiendo... Ha perdido algo de salud con el veneno. Ahora no lo enveneno. Vale, ya me la está liando. Ya me la está liando. Me voy a golpear dos veces, ¿no? Me voy a golpear dos veces. Vale. Ahora dependemos de que no me he golpeado dos veces. Si no me he golpeado dos veces, tenemos el combate y ganado. Si no me he golpeado dos veces, tenemos el combate y ganado. Antes no me he golpeado dos veces, por ejemplo. Ahora sí. Ahora sí he decidido hacerme un estilo rápido y golpearme dos veces. Si no me he golpeado dos veces, tenemos el combate. Si no me he golpeado dos veces, ganamos el combate de braviario. Si no me he golpeado dos veces, ganamos el combate. No me golpee dos veces No me golpee dos veces Solo te pido eso, eh Solo te pido que no me golpee dos veces La voy a ir, solo te pido que no me golpees dos veces No me hagas estilo rápido Si no me hagas estilo rápido tenemos el combo de ganador Si no me hagas estilo rápido tenemos el combo de ganador Golpe aéreo ¿Vale? Pulla nociva Y ahora, después de la puya nociva necesito que no me golpee dos veces Vete a la mierda tío, vete a la mierda tío Joder, vete a la mierda Te puedes ir un poquito a la mierda Te puedes ir un poquito a la mierda Porque antes no me ha hecho dos golpees y ahora me lo está haciendo constantemente ¿Alguien me lo explica? Quiero volver a intentarlo, si quiero volver a intentarlo Si quiero volver a intentarlo Si quiero volver a intentarlo porque creo que se puede ganar Y si le hago una puya nociva en estilo rápido ¿Qué pasa? Lo que pasa es que le voy a quitar menos vida, eso está claro Y pasa que igual después no lo mato de la puya nociva fuerte O sea, es que eso también es interesante, ¿sabes? Dale, Lilligan Dale, Lilligan A ver, ¿qué voy a hacer para voy a ir? Golpe aéreo, ¿no? No, no, ya desde el principio Ya desde el principio A ver Incluso haciendo yo un estilo rápido me vas a golpear dos veces Es que incluso haciendo yo un estilo rápido me va a golpear dos veces Es que ya aquí Es que ya aquí ¿Qué quieres que te diga, tío? Es que ya aquí ¿Qué quieres que te diga, tío? Es que ya aquí ¿Qué te digo? Es que ya aquí ¿Qué te digo? Es que ya aquí ¿Qué te digo? Es que ya aquí ¿Qué te digo, tío? No le aguanto otro golpe No le aguanto otro golpe Es que no le aguanto otro golpe Pierdo Pierdo la subida en defensa y en ataque Iba a perder, ya esto estaba perdido Una vez me hace el estilo rápido, ya está perdido Mira, último intento Último intento Último intento Último intento y si no ya, pues a subirlo mínimo al 70 Mínimo al 70 Igual que el Cleavor, mínimo al 70 Pero ya a mí esto me está tocando los huevos Esto de las vías solitarias y tal Esto es algo que ya a mí me está tocando los huevos Esto ya no me parece divertido No me parece divertido que te lo pongan al 80, tío Los rivales Y que encima sea tan difícil de subir de nivel a los Pokémon, tío Les cuesta bastante subir de nivel Cuesta bastante subir de nivel Vale, no hay estilo rápido Aquí está la clave del combate Yo te hago puya nociva ¿No te enveneno? No, no te enveneno ¿No me hace estilo rápido? Pues aquí está el combate Aquí está lo que yo he estado buscando todo el tiempo Que esto lo mate Si no lo mata, claro, pierdo Pero es que no lo mata Es que no lo mata Pues efectivamente voy a perder Vale, en ningún momento ha sido esto posible entonces Ha sido solo posible en el momento en el que lo he envenenado Sin envenenarlo no había nada que hacer Ya está No, no quiero volver a intentarlo No quiero, Fero, no quiero No quiero Vaya con batitos, Fero Vaya con batitos, que mentira Pues vamos con el siguiente El siguiente es Warpel No sé que me voy a encontrar aquí Puede que subiera el Warpel al 100 Pues no lo sé Igual tengo que subir el Warpel al 90 No sé que me voy a encontrar aquí Warpel solo tiene placaje y pico-tazo venenoso No, no, esto es una broma Ah, como que Staraptor Pero como que Staraptor Como que Staraptor Staraptor al 50 Si casi me he matado con golpe el Staraptor Si casi me he matado con golpe el Staraptor No voy a perder el tiempo intentándolo No hay nada que hacer aquí Con este nivel no hay nada que hacer Con este nivel no hay nada que hacer Con este nivel no hay nada que hacer Y aquí creo que también me vamos a meter un Staraptor delante También me vamos a meter un Staraptor delante Porque me parecería una tocanada de huevos increíble A toda máquina Gyarados ¿Cómo que Gyarados? ¿Pero cómo que Gyarados? ¿A qué nivel? ¿También a los 50? ¿También a los 50 Gyarados? ¡Ay, 60! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Me hacen la absorber? ¿Pero esto qué es? Ah, que encima ahora voy a hacer dos ataques seguidos No quiero volver a intentar No has combatido nada mal, me dice Con toda su cara me dice No has combatido nada mal Bueno, pues el único que he hecho ha sido el de Rosary Son una fumada absoluta todos estos Son una fumada absoluta todos estos Tengo caramelos de experiencia Vamos a ver si es el alcleador Al 62 Mínimo me gustaría tenerlo al 65 Aquí me va a dar más caramelos ahora Por completar el de Rosary Un caramelo XL ¿Cuánto le sube? Al 65 Vale, venga, vamos a probar el de Cleavor ¿Vale? Lo hemos subido a 5 niveles Vamos a probar el de Cleavor Que lo he subido a 5 niveles Y si no ya, pues corto aquí Y os mostraré cuando gane los combates Simplemente porque es que esto es una fumada Tremenda, vamos Una tremenda, tío ¿Cuántos niveles voy a tener que subir yo a estos Pokémon, sabes? Gudra Vale, el de Gudra lo hemos perdido antes 20 veces He subido 5 niveles a Cleavor ¿Es suficiente? Pues no lo creo ¿Cómo era esto? Paz mental, ¿no? Esto tirábamos una paz mental así de inicio Igual podríamos hacer una paz mental en estilo rápido Igual podríamos hominar la paz mental Retracción Ojo que no ha hecho estilo rápido, eh Ojo que eso Eso nos puede dar un puntito, eh Pero si no falla ahora golpe roca Dios, es que para una vez que no hace estilo rápido Vamos a fallar el golpe roca No me ha matado de otro Menos con la ofensiva bajada Golpe roca Para ahora sí golpeamos Le bajamos su defensa No, no le bajamos su defensa Pues me parece maravilloso Me quita menos que antes Sigue con la ofensiva bajada Yo insisto con el golpe roca Vale, pero ya mis estadísticas vuelven a la normalidad Me mata Sí me mata Sí me mata Sí me mata Vale Un intento más, vale Un intento más Tampoco no vamos a estar aquí en media hora Pero De hecho yo voy a ir más de media hora Pero no voy a estar más de media hora ahora Otra vez con el Cleabor Vale, es que he golpeado He utilizado golpe roca tres veces He golpeado dos Uno he fallado Y Cero Cero bajada de defensa de Gudra Tampoco he tenido suerte Tampoco he tenido suerte Paz mental Si me hace estilo rápido He tenido problemas Vale, no me lo va a hacer La retracción es un problema igual Aunque no haga el estilo rápido Pero Vale No ha hecho Por lo menos Por lo menos no ha hecho estilo rápido Y no me ha golpeado aquí dos veces Golpe roca Bájale, bájale, bájale No le baja, tío No le baja Eso me quita una barbaridad Le baja ahora El ataque al Gudra Golpeale otra vez Bájale, bájale la defensa, tío Bájale, bájale, bájale Vale Vale Y si ya le hubiese hecho Dos bajadas de defensa Con un nuevo cajarro Le habríamos hecho bastante daño Vamos a full con el nuevo cajarro O ver Yo creo que no me lo cargo Yo creo que no me lo cargo Ha fallado Ha fallado Ha fallado Ha fallado Detracción al Gudra Diría que me da una oportunidad Pero no No me da ninguna oportunidad Porque tengo que gastar Ahora ya una paz mental Estilo fuerte Nada Esto es buenísimo Vale Una más Voy a hacer una más Enseñándole Dominando la paz mental Una más Una más ya Dominando la paz mental Yendo que podríamos conseguir con eso Y si no Pues ahí te quedas ¿Sabes? Ahí te quedas ¿Qué movimiento quieres La paz mental? Quiero dominar la paz mental Incluso el golpe roca No estaría mal El dominarlo Porque total El golpe roca No lo hago para bajarle la vida Bueno Que también Sino para bajarle la defensa El objetivo del golpe roca Es bajarle la defensa Espérate Vamos a intentar que domine también eso Vamos a intentar que domine también el golpe roca Porque el objetivo del golpe roca Como digo es Bajar la defensa Bajar la defensa del Woodrow No es No es bajarle mucho la vida Para bajarle la vida Hasta la bocajarra Que vaya jodida de combate Vaya jodida de combate Encima no aprende a ataque A ese tipo lucha Que se tío Es que lo único que aprende A ese tipo lucha Lo habéis visto Es el El golpe roca Y el bocajarro No aprende otra cosa Tipo lucha Una mierda Vale Creo que ahora está listo Para emprender la aventura Joda máquina Vamos Último intento Último intento No voy a intentarlo más Sin subirlo de nivel Quiero decir Que lo de subirlo de nivel Me parece una jodida Vale Que yo haga una paz mental En estilo rápido Parece que no cambia mucho Pero yo lo voy a hacer Y vamos ganando aquí Un poquito en velocidad Por si a Gudra Le da por hacer estilo rápido Pues mira Nosotros hemos hecho uno también Vamos compensando un poco ¿No? Digamos Retracción Vale Contaba con ello Contaba con ello Vale Yo te voy a insistir Con un estilo rápido ahora De golpe roca Que por cierto Parece que golpea No hay bajada de defensa Eso no me gusta Eso no me gusta Tío Eso no me gusta Que no haya bajada de defensa Tío Vale Si le aguanto dos turnos A la Gudra Podremos hacer cositas Lo que pasa es que Ya no sé si aguantamos Dos turnos a la Gudra Vale Bajada de defensa Claro Pero bajada De mis características también Retracción Vuelve a hacer la retracción Vuelve a ocultarse Se vuelve a subir la defensa Voy con una paz mental En estilo rápido Vale Me va a atacar ahora el Gudra Una vez En principio No me va a matar A no ser que me haya dado Un estilo fuerte de algo Me va a atacar algo Vale No me va a matar No me va a matar De hecho diría que Ni siquiera me va a matar de otra Y ahora la clave es Ahora la clave es Golpe roca Golpe roca Golpe Y le baje la defensa Sí Sí Y ahora ya me la tengo que jugar Porque sí que Pues yo creo que no me mata de otro Pero me va a hacer estilo fuerte Sí Me va a matar porque me va a hacer estilo fuerte Vamos a dejarlo Aquí o lo matamos O ya no hay nada que hacer Con el Cleagor Vamos Vámonos Vámonos Joder Qué bien planteado el combate 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 Buena victoria Muy buena victoria Muy buena victoria Muy buena victoria Muy buena victoria Pues a ver Os corto aquí Porque a ver Con tres caramelos L A ver un segundo Cuánto puedo subir de nivel al Illigan con esto A mí que poco Yo creo que poco Caramelos L Otra 68 Vamos a hacer una prueba con Illigan Vamos a hacer una prueba con Illigan El episodio de este va a durar una hora El vídeo de este va a durar una hora A ver Una hora Bueno, sí Cerca de una hora Sí, cerca de una hora sí A tomar máquina Venga, cero Vamos, vamos Te voy a vencer Te voy a vencer, cero Oye, podría coger yo otros Pokémon Para conseguir aquí caramelos de experiencia Eso es una opción Bueno, me lo voy a ir Buenas tardes Vengo a vencerte Bueno, vengo a intentar vencerte Mejor dicho Un intento, un intento Aquí no voy a estar media hora Un intento Un intento Que sale Bien, que no Adiós Adiós y a volver a subirlo de nivel Hasta lo que podamos Hasta el infinito Hasta el infinito Que podamos subirlo de nivel Puya masiva En estilo rápido Sí No le he quitado gran cosa Pero envenena Pero envenena Vete a la mierda Me ha hecho un crítico Vale, voy a intentarlo otra vez Porque me ha hecho un crítico de mierda Con el alaural Voy a intentarlo otra vez Porque me ha hecho un crítico de mierda Que me ha jodido todo el combate Que estaba yendo muy bien el combate Con el envenenamiento de la puya nociva Estaba yendo muy bien el combate con eso Estaba yendo el combate Perfecto Estaba saliendo el combate Perfecto O sea, que de repente ha dicho Venga, vamos a hacer un crítico, eh Venga, vamos a hacer un crítico Tocar los huevos, eh Venga, vamos a hacer un crítico Para tocar los huevos A ver, vamos a hacer un fall Venga, está Lílican a tope Lílican está a tope Venga, defensiva sube, no sé qué Venga, postura fuerte Golpeario Vale, aguantamos bien el golpeario Fui a nociva en estilo rápido Necesito que esto envenene Porque si no envenena, yo creo que va a ser muy difícil O que hubiese sido crítico Que pereza, tío Que pereza con los críticos Que pereza, tío Que pereza con los críticos Dos intentos que he hecho, dos veces que me he hecho crítico Es que esto parece de coña Es que esto parece de coña Mátame, venga, que se acabe esto ya Se acaba esto ya Se ha quedado en rojo y envenenado Se ha quedado en rojo y envenenado, es que pintaba bien Claro, pintaba bien si no me llega a meter un crítico Quiero volver a intentarlo Y voy a ganarlo esto sin que me haga un crítico, por favor Tío, deja de hacerme críticos ya, tío Deja de hacerme críticos ya Pero ahora con la suerte Bueno, pero Pero no combate, ¿no? Pero deja el Pokémon ahí Que me toques el Pokémon sin más Ay, Braviary Braviary, me estás tocando el huevo, Braviary Braviary, me estás tocando el huevo, Braviary No te haces ¿Qué me haces? Venga, golpe aéreo, ¿no? Venga, hazme golpe aéreo Venga, golpe aéreo No me hagas crítico Me ha quitado bastante más que antes ¿A cuento de qué? No lo sé Igual el Braviary este tiene una naturaleza diferente al de antes No lo sé Voy a nocival, estilo rápido Con ese estilo rápido que estamos Evitando que ese Braviary Nos haga un estilo rápido y nos lo golpee cuatro veces Vale Voy a nocival, estilo rápido Creo que aquí lo tenemos, ¿eh? Creo que aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos Golpeo yo otra vez Golpeo yo otra vez Uf Vale, me baja la ofensiva Vale, aún con bajada de ofensiva Yo creo que si aquí le meto una puyanocival, estilo fuerte Tiene que caer Si no cae ya, entonces no hay más pruebas que hacer No le ha quitado una mierda 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 Vale, no, no quiero volver a intentarlo Chicos, he hecho esto aquí Os pondré Bueno, ya sacaré clips de cuando gane los combates que me quedan Que son una locura Vamos a probar El combate de Lilligan Lo tengo en el 75, ¿vale? He estado aquí Bueno, en combates normales No sé, he repetido 20.000 combates normales Para ir subiendo de nivel Pero tenemos ya Lilligan al 75, ¿vale? Suficiente No lo sé Vamos a probarlo ¿Probarlo? No, sí Esto vamos a ir a intento único Bueno, no sé que me haga un crítico o algo así Vamos a ir a intento único Que no Pues ya el siguiente punto Cuando esté al 80 Probaré Pero bueno, yo creo que estando al 75 Los primeros combates los estaba haciendo el 66 Son casi 10 niveles más Yo creo que aquí Aquí vamos a poder competirlo bien, ¿vale? Yo creo que aquí vamos a poder competirlo bien Vamos a empezar con la danza triunfal En estilo rápido Aquí, tranquilito A ver este Braviary Si se la lleva o no se la lleva ¿Te la llevas o no te la llevas? A ver, vamos a empezar con estilos rápidos y cosas, Braviary A verlo, vamos a verlo No Sí 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 ¿Me vas a hacer dos golpes? Porque eso es importante, claro A la Ural me quita Vale, me quitamos 100 PS Ah, sí, sí Sí me hace doble golpe Ah, vale, maravilloso Vale, maravilloso Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Eh, vamos con la puya nociva Ni estilo rápido ni mierdas Puya nociva Sí, total Sí, me va a hacer estilo rápido él después si quiere Y me va a hacer Uh, uh, uh Golpe crítico Uh Vale, si no me mata lo tenemos Pero es que Sí Eh, vale Voy a intentarlo una más Porque Incluso Jugándome la una puya nociva fuerte Igual me lo cargo Bueno, y si no me hace un estilo rápido También me lo cargo Eh, vale He dicho que iba a hacer solo un intento Pero A ver, creo que lo puedo hacer Creo que lo podemos conseguir Lo he dejado de amarillo De dos golpes Lo mato de dos golpes Vale Lo mato de dos golpes Eso es así Lo mato de dos golpes Lanza triunfal Estilo rápido Por favor Que no me da estilo rápido Si no me hace estilo rápido él Tenemos una posibilidad Bueno, una posibilidad no Si no me hace estilo rápido él Lo ganamos seguro Lo ganamos seguro Depende de que no me haga estilo rápido el Braviary Si no me hace estilo rápido A la Ural Oh, lo ha fallado Lo ha fallado Lo ha fallado Lo ha fallado Con... Voy a la voz y va Vale, no me va a matar A no ser que me haga un crítico No me va a matar Hostias Pero es que, claro Yo he hecho crítico antes Y yo he hecho crítico antes Eh... Vale, una posibilidad nociva En fuerte Yo creo que solo carga Se lo tiene que cargar Se lo tiene que cargar Lilligan, te lo tienes que cargar Lilligan, te lo tienes que cargar Lilligan, 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 Lilligan Lilligan No me lo puedo creer Se ha quedado nada Se ha quedado nada Y encima voy a bajarme las defensas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es una broma Podría haberlo envenenado En cualquiera de los dos turnos Podría haberle hecho mil cosas Pues no, no ha hecho nada, tío No ha hecho nada Eh... Se ha quedado un hilito de vida, tío Se ha quedado un hilito de vida No, no voy a volver a inventarlo Entramos al 80 103.042 Eh... Está el 78, Lilligan Pero bueno Yo creo que ya 78 78 lo vamos a tener ahí, ahí, eh Yo creo que lo vamos a tener ahí, ahí Vamos a probarlo Vamos a probarlo Pero yo creo que lo vamos a tener aquí, aquí Para hacerlo ya Para ganarlo ya, eh, pero Vamos ya para ganarlo, o qué Vamos a probarlo A ver si el Braviary le da por no hacerme estilo rápido Eso sería una maravilla también Eso sería una maravilla también, eh, Braviary Una maravilla también Vale, vamos a tirar con la danza triunfal En estilo rápido Y vamos ganando en el estado de tiempo En esas cositas Y el Braviary, ¿qué hace? ¿Qué decide hacer el Braviary? Vamos a verlo ¿Qué me haces? Subimos ofensiva, subimos ofensiva Tenemos una postura fuerte para atacar ahora Y si me hace estilo rápido Pues te puedes ir a la mierda, Braviary Te puedes ir a la mierda, ¿sabes? Te puedes ir a la mierda, Braviary Y encima me hará crítico Bueno, no me hace crítico No me hace crítico ¿Le aguanto un golpe? No sé si le aguanto un golpe No sé si le aguanto un golpe Vamos con una ampulla nociva normal Le aguanto un golpe Si no me hace estilo fuerte Yo creo que sí le aguanto un golpe Esto lo evitamos Vale, ahí yo creo que sí va a morir Vale, si aguantamos esto Me ha tenido que hacer el crítico Me ha tenido que hacer el crítico Vale, se lo aguantábamos Le aguantábamos un golpe sin crítico Le aguantábamos un golpe sin crítico Y ya, y la puya nociva En estilo fuerte Yo creo que sí ganábamos Yo creo que sí ganábamos en ese punto Pero claro Ha decidido hacerme un crítico Para tocar a los huevos El Braviary este hace demasiados críticos Hace demasiados críticos este Braviary Te puedes ir a la mierda un poquito Igual ahora tenemos suerte Y no vamos a hacer estilo rápido Igual Pero no, no tenía minta Sí, sí, sí Sí lo va a hacer, ¿verdad? Sí lo va a hacer Sí lo va a hacer A ver Adoptamos una ampulla fuerte Venga, aquí que viene Aquí que viene ¡Ojo! No lo ha hecho Lo que no quiere decir Que no vaya a hacerlo ahora, ¿eh? Lo que no quiere decir Que no vaya a hacerlo ahora, ¿eh? Uf Creo que le ha quitado menos La ampulla nociva ahora que antes Creo que le ha quitado menos Ahora que antes Voy a hacer recuperación, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que No, la recuperación me va a hacer ahora perder Me va a hacer perder La subida en defensa Yo creo que aquí no Aquí no A no ser Que de repente Te falle un ataque A no ser que de repente Te falle un ataque Uf Creo que Creo que nos puede dar el combate Este fallo, ¿eh? Este fallo de Braviary Nos puede dar el combate Vale, vamos a ser inteligentes Vamos a ser inteligentes Vale No tengo claro Si la puya nociva fuerte Lo mata Si no lo mata Me va a hacer tres golpes Y si me hace dos golpes No me va a matar Con 248 de vida Yo creo que no me mata Dos golpes Golpe Vale, de hecho no me hace estilo rápido Vale, vamos a ganar el combate Vamos a ganar el combate Porque ha fallado Vamos a ganar el combate Porque ha fallado, chicos Pero venga El Braviary y el Carrer De verdad El Braviary y el Carrer Ganamos con el Lilligan Vamos Venga Ahora sí Ganamos con el Lilligan Lo de Warpel y Cricketot Eso ya es otro tema Eso ya va a estar Va a estar más complicado Pero lo vamos a intentar hacer también Por supuesto Así que los tengo A nuestro maravilloso amigo Warpel Al 80 Vamos a poder ganar al 80 Tengo dudas, eh Porque he probado antes Al 70 y pico Y... Parece que no Tengo la defensa especial alta Eh... Uf, joder Es que la naturaleza Tampoco nos beneficia nada, eh La naturaleza Tampoco nos beneficia nada Porque sube el ataque físico Es cierto Para el picotazo venenoso Pero baja en defensa especial Que es por donde nos están atacando Quizás si le ponemos una Que no le baje esta defensa especial Por ejemplo Aumenta con más facilidad Su ataque especial En detrimento de más ataque No, eso precisamente no Aumenta su velocidad En detrimento de su defensa especial No, va a ser que no Eh... Hola, hola Amigos del huerto Tenéis... Tenéis mentas, por favor Amigos del huerto Tenéis huerto... Amigos del huerto Tenéis mentas ¿No os iba a hablar bien? Por favor Hola ¿Tienes mentas? Eh... ¿Te gustaría probar alguno? Ah, que no tenía... Ah, y encima no tengo ni dinero No tengo ni dinero No tengo ni dinero No tengo ni dinero Bueno, vamos a probarlo así Vamos a probarlo así Con la defensa especial Abajada Con el ataque físico subido Y si no, pues nada Pues habrá que seguir subiendo De nivel O conseguir alguna menta O alguna isento Pero ya me está dando Ya esto me está... Se me ha hecho ya muy pesado Esto Lo voy a completar Porque me gusta completar Las cosas de 100% ¿Vale? No me gusta dejar las medidas Pero... Pero se me ha hecho muy pesado Esto, eh Se me ha hecho muy pesado Esto, eh Venga, Tataki de la división De seguridad Venga, Tataki que se me ha hecho Pesadísimo esto Pesadísimo Se me ha hecho pesadísimo Eh... ¿Qué estoy haciendo? Esto no es, tío Sí, esto no es ¿Qué estoy haciendo? Me he metido a combatir aquí Contra Tataki No, Tataki Tataki, no quiero combatir Contra ti ¿Qué estoy haciendo yo aquí? No, huyo, huyo, huyo Tengo un partido importante No puedes huir Espérate que me he equivocado, Tataki Me he equivocado, Tataki Eh... Mátame, mátame Mátame, anda Mátame Mátame, que no es esto Lo que yo quería hacer No te queda un Pokémon Ya sé que no me queda un Pokémon ¿Dénde tengo tu Pokémon? ¿Cómo te es más importante? Que sí, lo que tú digas Crack Lo que tú digas No quería enfrentarme a ti Quería hacer la vía solitaria Bueno, a este alto, Ataki Este es cuando Al que me estoy enfrentando Constantemente Para ir subiendo de nivel A los Pokémon Pero es que, tío Es que, madre mía Lo que me está costando Es subir, de verdad Lo que me está costando Es subir al Warpel Al Cricketot Y a todos Y a todos, de verdad Vale, tenemos a Staraptor Al 50 Le soca ya 30 niveles Al Staraptor Además de ser un Warpel Alpha Y de tener Los niveles de fuerza A tope Tornado me quita Pues es que me quita Casi 100 PS, tío Es que me quita casi 100 PS No le aguanto 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 A ver Si le tiro un Picotazo Venenoso En Rápido Le voy a poder tirar 2 Claro, pero lo suyo es envenenar Si no lo enveneno Es imposible Vale, envenenamos a la primera Perfecto Le tiro otro Le voy a tirar en Rápido Si total Si la clave aquí va a ser el Veneno Y la clave va a ser el Veneno Golpear Ya ves tú Un Rápido que uno normal Tampoco va a variar mucho Espérate Esto si puede variar Esto si puede variar Que si me hace Si me han acabado Me van a dar Y si me dan fuerte más todavía Vale Bueno He intentado He intentado He intentado He intentado Que difícil tío Es muy difícil Es muy difícil Wurpel nivel 85 Prueba 3042 Su desafío Si Si Vamos a hacerlo con Wurpel Eh Hola Quiero vencer al Staraptor Vale Venga, fero Fero El Staraptor no tome que Mucha lujo, vale He subido 5 nivellitos más Desde el último intento Eh Venga, yo creo que estamos ya En un punto muy interesante 269 PS Una defensa ya Que cada vez es más alta Me quita Unos 80 PS Le aguanto 2 golpes más Eh Le aguanto 2 golpes más Por ahí puede ir bien la cosa Eh Por ahí puede ir bien la cosa Picotazo venenoso Venenas Envenenas Bien Eh Insisto con otro estilo rápido Porque si no estáis viendo Que el Staraptor va a haber un punto En el que me haga 2 golpes Y no me voy Picotazo venenoso De nuevo Y por favor Que vaya perdiendo salud Que vaya perdiendo con el veneno Que vaya perdiendo con el veneno Eso lo necesitamos Ay Staraptor No me lo empieces a liar Con los estilos rápidos Y la mierda Le aguanto otro golpe Pero no le aguanto ninguno más Vale En este punto ya no le aguanto ninguno más La cosa es Lo mato de un estilo fuerte Por favor Dime que lo matas Dime que lo matas Warpel Dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo matas Uuuu Nooo Tío Si perdí ese veneno En ese turno Si perdí ese veneno En ese turno Lo habríamos tenido Vale Incluso espérate Incluso espérate Porque yo he ganado algo Haciéndole picotazo venenoso En el estilo rápido Quiero que he ganado un turno Pero ya después de eso Podría permitirme hacer Un picotazo venenoso normal Si le hago un picotazo venenoso normal Yo creo que lo tenemos Vale Espérate Espérate porque yo creo que lo tenemos Yo creo que lo tenemos ya Yo creo que lo tenemos ya Vale Me hace el tornado Me quita ahora más que antes Tócate los huevos ¿Será necesario eso? ¿Este rapto? Pregunto Pregunto a serio ¿Será necesario eso? Picotazo venenoso ¡Pum! Envenena Perfecto Vale Y ahora Si yo le haga un picotazo venenoso En el estilo rápido No me va a solucionar prácticamente nada Voy a hacerse lo normal Vale Hacemos uno normal Y se queda más o menos a mitad de vida Estilo rápido Estilo rápido tornado ¿Cuánto me quita? 115 Vale Pied de salud con el veneno Eso es bueno Otro tornado Me dejan 33 PS Vuelvo a perder salud con el veneno Vale Creo que ahora sí lo tenemos Creo que ahora sí lo tenemos Creo que lo tenemos Warpel Lo tenemos Lo tengo que subir A los 85 35 niveles por encima de Staraptor Para conseguir ganar el combate Chicos Solo me queda uno Solo me queda Cricketot Por favor Gracias 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 no Todavía me queda aquí un rato De estar subiendo y ganando Cricketot Pero Pero vale 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 Joder Dame caramelos Anda Dame caramelos Y tú dame caramelos también Tú dame caramelos también Venga Hemos terminado la contienda de Warpel Y de... Ah joder Que no había cogido estas Ay que no había cogido estas Bueno pues mira Pues todos estos caramelos para Cricketot Para subirlo mucho más rápido de nivel Claro que sí Claro que sí Dámelo Dámelo Venga Vale pues me queda Cricketot chicos Vamos a verlo ahora Cricketot al 80 Con Cricketot la verdad No he probado tanto El enfrentamiento es contra un Gyarados Que me va a hacer Ciclón Yo voy con Cricketot Tiene Absorber Entonces vamos a ir recuperando algo de salud Lo que pasa que el Absorber Es que quita una mierda Se le va a quitar una mierda al Gyarados Pero bueno Voy a ir recuperando algo de salud Vamos a ir probando Vamos a ir jugando con el estilo rápido A ver si Por ahí podemos hacer algo un poco mejor ¿Somos más lentos? Sí, somos más lentos ¿Cuánto me quita Ciclón? Me quita mucho Parece que el Absorber en estilo rápido No nos va a solucionar mucho ¿Cuánto recupero? Vale Entre que me golpea el Gyarados Y que yo me recupero Pierdo 15 PS Claro A no ser que Gyarados Ahora me vaya a hacer un doble golpe ¿Verdad? Realmente me va a hacer un doble golpe Me va a quitar bastante El Gyarados es bastante Bastante más rápido que yo Bastante más rápido que yo Vamos a ir recuperando salud Pero si Gyarados me hace estilo rápido En cada turno que tiene No, es que si me hace estilo rápido En cada turno que tiene Es imposible Si me hace estilo rápido En cada turno que tiene Es imposible Aquí es imposible Aquí es imposible Claro Y si le meto encima Un estilo fuerte Me va a golpear dos veces Y encima le hago un estilo fuerte Me va a golpear dos veces ¿Qué pasa si le hago un estilo rápido? Si yo hago estilo rápido Y ahora Gyarados hace estilo rápido Me va a golpear Igualmente dos veces Decide no hacerme estilo rápido Te hago un absorber normal Para recuperarme un poco más Si le ataco normal me ataca rápido Si le ataco normal me ataca rápido Y si me ataca rápido lo que hace es atacarme dos veces Si te hago uno fuerte me va a atacar tres veces A verlo Quita un poquito más Esperamos algo más, estamos en 82 Me va a atacar una vez Me va a atacar una segunda vez con estilo rápido Me va a atacar una tercera Golpe crítico además A mí me va a matar igual Es complicado el diálogo Es complicado el diálogo Pero voy a tener que subir al kick todo el 85 Probablemente Probablemente voy a tener que subir al 85 como mínimo Voy a probar uno más Tirando estilos rápidos todo el rato Todo el rato con estilo rápido Y así provocamos que el diálogo no me golpe dos veces Lo que pasa es que claro Yo le hago poco daño Y me recupero menos De lo que me recuperaría con un absorber normal Vale, me evita 37 PS Es lo que me evita Vale, estilo rápido de absorber Con esto en principio vamos a evitar Lo que pasa es que claro También hay que tener en cuenta los PP Lo mato con 10 absorber Ah, sí Pues no tiene pinta No tiene pinta Evito que me golpee dos veces Pero claro Ni le quito yo mucha vida Ni tampoco me recupero yo mucho A la larga me mata él A ver, a ver Estilo rápido Vale, me hace estilo rápido ¿Y qué hace? Es que aún haciendo estilo rápido yo Aún haciendo estilo rápido yo Me golpea dos veces Y él hace estilo rápido Pues aquí es a tirar a absorber A absorber, a absorber A llevarme todas las hostias que pueda Y... Mal, claro, y mal Y mal Y mal Esto no lo puedo ganar No lo puedo ganar en este nivel No se puede ganar en este nivel Ya estoy comprobando No se puede ganar en este nivel No se puede ganar en este nivel No puedo ganarlo en este nivel Pues aquí con todo igual Voy a tener que subirlo al 90 Igual voy a tener que subirlo al 90 Porque es que mirad Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Sólo me ha dado para quitarle la mitad de la vida Sólo me ha dado para quitarle la mitad de la vida Qué barbaridad Qué barbaridad Porque con el Whirlpel Más o menos habíamos estado cerca y tal Con este no estamos nada cerca No, no, no Estamos bastante lejos Y estamos bastante lejos De poder hacer algo de verdad Estamos bastante lejos Pues nada A suerte de nivel El Cliquetot de los huevos Cliquetot Nivel 85 Que por cierto Me acabo de dar cuenta Que no lo he quitado Bueno, no he quitado el resto Quiero decir Cliquetot de los 85 Cinco niveles más Lo que conlleva Subida en los puntos de salud Y una subida En su defensa especial Esa, por ejemplo Le vemos 171 248 PS Vamos a ver qué tal Bueno Espero que sea el punto de ganar Espero que sea el punto de ganar Porque Bueno, porque Llevo aquí bastante tiempo No me apetecería Tener que subir los 90 Básicamente Sí, básicamente por eso Así que a ver si podemos evitar Llegar a Cliquetot 90 Gyarados Nivel 60 Me va a hacer ciclón Y ciclón Y ciclón Y ciclón También importante mi velocidad Para tener en cuenta Los golpes de Gyarados Vale, Gyarados es más rápido Bien Me quita 36 PS Me quita 36 PS ¿Cuánto me recupero? ¿Cuánto me recupero de un absorber? Me he recuperado 17, ¿no? Vale, pero ya va a empezar Con los dobles golpes, ¿no? Ya va a empezar Con los dobles golpes El Gyarados Es que mira, tío Es que empieza aquí Con el doble golpe, tío Y mirad la barbaridad Que me quita Que ese es el problema Es que ese es el problema La barbaridad que me quita La barbaridad que me quita Por hacerme Constantemente Dos golpes Este es el problema Del combate este Y ya puedo hacer yo En estilo rápido 20 veces Que parece que esto No va a llevarnos a nada Y si lo hago fuerte Peor todavía Porque entonces Me va a golpear Tres veces Que Es muy difícil esto Es muy difícil esto Es muy difícil No lo voy a ganar No lo voy a ganar No hay ninguna opción De ganarlo No hay ninguna opción De ganarlo En este nivel O al menos No con esta estrategia ¿Le quito más Con el placaje? ¿Le quitaré más Con un placaje? Hostia Pues si que le quito Bastante más Con el placaje Si que le quito Bastante más Con el placaje Parece A ver si estoy tirando Yo mal la estrategia Pero yo estoy tirando La estrategia El absorber Porque digo Bueno A los absorber Vamos a recuperar Salud Espérate que igual La estrategia Es el placaje Espérate que igual La estrategia Es el placaje Parecía que el placaje Le quitaba bastante más Lo que pasa que Espérate Tiene 124 En ataque especial Que lo tiene abajo 97 en ataque físico Pero claro El ataque físico Lo tenemos en 6 Podría subirlo más todavía Es que Joder Encima tenemos Una mala naturaleza En el ataque especial Tampoco Tampoco nos beneficia eso De hecho tengo una menta Que es para mejorar El ataque especial Es para mejorar El ataque especial Igual podríamos Coger esta menta Igual podríamos Coger esta menta Vale Vamos a sacar Esta menta Y vamos a sacar Vamos a sacar 3 de estas 6 y 8 Vale Y este cuando es 9 Vamos a sacar Una de estas Entonces Con esto Vamos a probar Vamos a probar Ahora mismo Sin hacer el cambio Vale Vamos a probar Sin hacer el cambio A ponerle el ataque físico A tope La defensa no Porque la defensa Nos está atacando Por lo especial Pero vamos a ponerle El ataque físico a tope Y vamos a probar Ahora con los placajes Vamos a probar Con los placajes Igual esa es la clave Y con eso terminamos Ya esto Por favor A mi me gustaría Terminar esto Me gustaría Me gustaría terminar esto Pero me gustaría Terminar esto Me gustaría Por cierto En cuanto está El ataque físico Ahora Estaba en 97 Creo Está ahora en 129 Es que mirad Lo que cambia Es que mirad Lo que cambia Lo del nivel de esfuerzo Es que mirad Lo que cambia Es que tiene casi Casi no Tiene 30 puntos más En ataque físico Vamos a ver Lo que le quita el placaje Ahora Ojo que ahora Puede tener buena pinta Ojo que ahora Puede tener buena pinta De cargármelo En 4 placajes A lo mejor Puede ser que en 4 placajes Lo tengamos Y yo le aguanto Ya los 3 golpes 4 Si yo creo que si 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 Le aguantamos 3 golpes 4 seguro 100% Trataje A ver lo que le quita Uff No se yo si van a ser 4 No se yo si van a ser 4 No se yo si van a ser 4 Es que claro Es que si me hace 2 Si me hace 2 movimientos 2 Vamos a necesitar Un tercero Y quizá un cuarto En estilo fuerte Vamos a estar ahí Va a estar ahí Le aguanto otros 2 golpes Yo creo que le aguanto Todos 2 golpes Pero aquí necesitamos Un placaje Y el último Un placaje fuerte Y algo más Y algo más Va a hacer falta algo más Va a hacer falta algo más Esto se lo vamos a aguantar Yo creo que esto Si se lo aguantamos Golpe crítico Y aquí Bueno aquí es jugárselo Ya al estilo fuerte Pero va a estar difícil Va a estar difícil Se ha quedado ahí 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 cerquita Se ha quedado ahí cerquita Nos hacen falta 4 placajes Y un Y una mierda De estas más A ver Si le cambio la naturaleza ¿Qué pasa? No sé de qué pasa Si le cambio la naturaleza Tío Yo creo que a este nivel Lo podemos hacer Yo creo que a este nivel Lo podemos hacer A ver Aquí este señor Tiene más mentas para mí Tiene mentas para mí Están todavía listos los cultivos Pero hijo Bueno están listos A ver Me la podría jugar a Subirle el ataque especial Me la podría jugar a Cambiarle la naturaleza Cambiarle la naturaleza Que tenga una buena naturaleza En ataque especial Vale Voy a guardar la partida Vamos a probar Está en 124 ¿Verdad? Está en 124 Vale 124 A ver en cuánto se queda Ahora el ataque especial 124 Pasa 133 No es No es una grandísima subida No es una grandísima subida Y yo no sé si nos va a ir mejor Por el absorber Que por el Que por el placaje No lo sé No lo sé No lo sé Pero ya estoy hasta los huevos La verdad Pero estoy hasta los huevos De tus combates Y de tus mierdas Eh Puede que subir aquí Que todo te lo aumenta Por favor Dime que no Dime que en esta lo podemos hacer Tío ¿El clon tiene 100 de precisión? Sí, yo diría que sí No, porque no ha fallado ninguno Vamos con absorber A ver Absolvemos No le quita gran cosa No le quita gran cosa Tiene mala pinta Tiene mala pinta Es que esto de la velocidad del llarados Es una locura Esto de la velocidad del llarados Es una locura El hecho de que me esté haciendo golpes constantemente Es algo que mata Es algo que te mata Es algo que te mata Es que ya me voy a dejar a mitad de vida Ya me he dejado a mitad de vida Ya me he dejado a mitad de vida Y Y ahora me voy a golpear otra vez dos veces Es que Es un constante golpearme dos veces Y así es muy difícil No me tengo que subir de nivel No queda otro que subirlo más de nivel No queda otro que subirlo más de nivel Lo he dejado a mitad de vida el llarados No sé si me va a matar en este turno No sé si en este turno En el siguiente me va a matar Siete Cuarenta y dos En el siguiente me va a matar Absorber fuerte Absorber fuerte Pero va a servir de poco Va a servir de poco Mira lo que le queda todavía Mira lo que le queda todavía Ojo que después de hacerle el estilo fuerte Me ha golpeado solo dos veces A ver si voy con estilo fuerte desde el principio ¿Qué pasa? Yo creo que si voy con estilo fuerte desde el principio Va a haber turnos en los que me haga tres golpes Va a haber algún turno en los que me haga tres golpes Vale vamos a hacer una prueba Una prueba A ver si es la prueba final De verdad A ver si es la prueba final Hacerle estilo fuerte todo el rato Si le hago estilo fuerte todo el rato ¿Qué pasa? Me va a hacer tres golpes ¿Verdad? Me va a dar tres golpes ¿Verdad? Si hace estilo rápido Me va a dar tres golpes Vamos a probar igualmente Total Ya por probar que no sea La única forma de ganar es O que no me haga estilo rápido Y por tanto no me golpe dos veces O yo que sé tío O yo que sé O yo que sé A ver dale Dale Que tampoco le quita mucho más No os creáis que le quita mucho más Recupera más Eso sí Parece que recupero más Me hace dos Vale me ha hecho dos igualmente Me ha hecho dos igualmente Claro No me ha hecho el estilo rápido Pero me ha hecho dos igualmente Y yo le hago más daño Recupero más A ver uno Y dos Y tres Y tres Y tres Y tres Vale pues entonces ya está No hay nada que hacer No hay nada que hacer No sé a qué nivel voy a tener que llevar aquí Pero no hay nada que hacer No hay nada que hacer Dos 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 Se quedan dos Tal vez se quedan dos ¿Por qué antes me ha hecho tres? Pues no lo sé No sé por qué antes me ha hecho Bueno pero está muy difícil Está muy difícil Está muy difícil Va a estar No vamos a estar ahí al límite No vamos a estar al límite Nada me ha hecho tres Nada chicos Os hubiera creed que De nivel Chicos Creí que he tratado de la 88 He hecho una prueba Y he estado a punto de conseguirlo Yo creo que Yo creo que podemos hacerlo De hecho Creo que si en lugar de un absorber Le hubiese hecho un placaje En estilo fuerte Habría ganado Así os lo digo Vale vamos a intentarlo Vamos a Intentarlo Vamos a intentar Vale voy a hacer Absorber normal Hasta que me haga un estilo rápido Que es como lo he hecho antes Vale entonces Absorber normal Pero normal Si me hace estilo rápido Desde ya Vale no me hace estilo rápido ¿Veis? Parece que al haber subido de nivel No sé habrá habido Una subida de velocidad o algo Y hace que ya el diarados Pues no me tire tanto El estilo rápido Está yendo exactamente A combat igual que antes Exactamente igual que antes Vale me hace ahora El estilo rápido Me va a atacar otra vez normal Y yo aquí voy a empezar Con el fuerte Yo aquí empiezo con el fuerte Empezamos con el fuerte Vamos a ver Si esta vez me lo hago tío Y me ahorro de subirlo Dos niveles más Es que no os imagináis Cuántas veces tienes que repetir El patito de este Para ganar experiencia Para que suba el 90 Para que suba dos niveles Ya a estas alturas No lo mismo subir del 1 al 3 Que del 88 al 90 Pero yo estoy a mitad de vida Y agrado también está a mitad de vida Estamos ahí Estamos trabajándolo Estamos trabajándolo Vale no me haces estilo rápido No me hagas No me hagas No me hagas ¿Qué haces? Vale 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 Podía ocurrir Podía ocurrir Mientras no me haga ningún crítico Tío Realmente digo Podía tirar yo un crítico No pasaría nada Si de repente yo tiro un crítico Vale Estilo fuerte Aquí va a estar la clave del combate Aquí va a estar la clave del combate Vale ¿Le quito eso con un absorber? Creo que no Porque creo que es más o menos Igual que antes Pero creo que de un placaje sí Vale Vale Lo tenemos Yo creo que lo tenemos Yo creo que lo tenemos Yo creo que lo tenemos Placaje fuerte Placaje fuerte Kriketot Kriketot Hazlo Kriketot Hazlo Lo he hecho chicos Lo he hecho un crítico Yo creo que si hay crítico también Ya no vamos De verdad No sé cuántas horas he estado para hacer esto De verdad No sé cuántas horas he estado para hacer esto Pero parece que por fin lo he completado Parece que por fin lo tenemos Parece que por fin lo tenemos Por favor Mira Os lo digo de verdad Os lo digo de verdad Ahora mismo Si este tío me dice Que hay más retos No lo voy a hacer Me niego Me niego Me niego Si tú me dices que hay más retos Me niego a hacerlos Me niego Os voy a llamar Después de este de Kriketo Me niego Vaya Me he cumplido Toda la senda de la vía solitaria Que te recomendar Bien hecho Un auténtico viaje lleno de emociones Sí De emociones y frustración Sobre todo Gracias por haberme permitido Ser testigo de tu progreso Ten Acepta esto 10 calaveras experiencia Giselle Que bien me habrían venido Estos Antes de hacer la vía solitaria Tío No ahora El viajero termina aquí La vía solitaria Se extiende hasta los confines El infinito Vale Se extiende hasta los confines El infinito Pero tú a mí no me das Más peticiones Yo creo que ya no hay Más peticiones Ni hay más historias De verdad Yo creo que al final El vídeo este Se va a ir a una hora Seguro Pero chicos Hemos terminado Con la última petición Se me ha hecho muy pesado Esto de la vía solitaria Eran retos de verdad Eran retos de verdad Pero más que retos Tío Más que retos Al final tú puedes tener Una estrategia de combate U otra Pero el hecho de ganar Con Kriketot Era más que subir aquí Kriketot a nivel 88 por lo menos Al final aquí Desaparece un poco El tema De la estrategia Aquí al final era Intentar ponerle Una naturaleza favorable Subirle el nivel De esfuerzo a tope Y subirle al máximo Nivel posible Prácticamente Es que al final Esto carece de Estrategia Aquí la gracia Yo creo que habría sido Tenerlo en unos niveles Similares a los rivales Pero yo no podía vencer Con un Kriketot a 60 Así que más que retos Esto ha sido una tocada De huevos De subirlos de nivel Hay alguno Que ha estado interesante Que hemos estado Más o menos Nivelados Igual Y ha sido un combate Interesante Y ahí sí que hemos tenido Que hacer uso De la estrategia Pues sí Yo creo que hemos tenido Algún combate así Pero hay otros Tantos Hay otros muchos Este Kriketot El del Warpel El de Magikarp Al Lidigan también lo tenía Que subir bastante de nivel Hay muchos de los que He tenido que subir de nivel Como loco Para ganar Pero bueno Hemos completado La última petición Yo con esto Doy por finalizado Leyendas Arceus Hasta que salga Alguna actualización más Y vengan competiciones nuevas Y con alguna cosita Y ya la veremos Pero en principio Si no hay nada más Aquí lo dejamos chicos Gracias por todo Y adiós Chau